¡Viva la vida! ¡Sigue la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Y voy! ¡Dime qué comes para estar tan bella! ¡Qué comes para estar tan bella! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Y dos! ¡Otra vez! ¡Y! ¡Me gusta de aquí a Japón! ¡Va! ¡Y cambio de lado! ¡Ya estoy montado en el avión! ¡Y! ¡Y va! ¡Y! ¡Dame tres! ¡Voy a girar! ¡Y otra vez! ¡Esa! ¡Una más! ¡Va! 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 ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Esa! ¡Ya estoy montado en el avión! ¡Siga otra vez! ¡Esa! ¡Esa! ¡Y una más! ¡Viva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dame ese machete! ¡Y giro! ¡Dame dos! ¡Va atrás! ¡Va! ¡Elegí una pose! ¡Va atrás!